Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda, lo tenemos a Juan Carlos Estanga, aquí en el programa, nos va a hablar unos minutos de esto que venimos ya siguiendo cronológicamente, haciendo un poco la historia de la energía en la Argentina, y mientras íbamos contando esa historia, les contábamos también algunos otros temas. Así que hemos ordenado la charla de hoy para darle una suerte de cierre a esta presencia tuya acá, Juan Carlos, pero que no termina acá esto, porque dos por tres te vamos a consultar, pero vos ordenaste esta charla de una forma que me pareció interesante con algunos títulos, que si querés te lo vamos haciendo una suerte de ping pong. El papel del Estado, o cómo lo podríamos poner, ¿la energía estatal o la energía privada? Bueno, cumplimos 31 años, cumplimos 31 años de establecer un régimen prácticamente privado para el tema energético, más particularmente nos estamos dedicando al tema eléctrico, y hemos recogido una importante experiencia, y tenemos que ver ahora cómo seguimos, no hay que olvidarse que hasta el 92, todo el tema eléctrico y los combustibles estaba todo en manos del Estado Nacional, del Estado Provincial, totalmente estatal. Bueno, ahora tenemos 31 años de experiencia y vemos qué se puede hacer para cada área, cómo están las cosas, qué obligaciones políticas hay, qué situaciones políticas hay, qué posibilidades hay, en qué Estado está cada área del tema, hoy nos vamos a referir al eléctrico, y cuáles son las fuentes de financiamiento para lo que hay que hacer. Entonces, en cada área creo que tenemos que ver cuánto Estado, cuánto privado puede funcionar ahí. Esto no es una solución dogmática, todo estatal, todo privado. Bueno, prevemos una alta participación privada en estos temas. Una alta privatización privada, con todos estos servicios que tienen, su condición monopólica o cuasi monopólica, exige un Estado regulador, regulador, que sea ágil, que sea honesto, que sea rápido, que sea eficaz. Cosa que tampoco hemos tenido en esta larga experiencia, porque los reguladores que se establecieron allá hace 31 años, el regulador de la energía, fue siguiendo, quedó la misma gente que había hecho la reconversión, se quedó con la regulación. Después, hubo mucho vaivén político, se cambiaron los reguladores, se intervenían los centros reguladores, si no se intervenían los centros reguladores, se hacían normalizaciones, como la que se quiere hacer ahora, se hacían normalizaciones y se ponían los amigos. Y bueno, una normalización, que fue la última normalización, que se hace en el 2016, bueno, ahí se hace una normalización, pero se pone al autor de la reforma, se ponen dos directores que habían sido directores de empresas privadas. Bueno, y evidentemente ese regulador trabajó muy cejadamente. Ahora se intervino de nuevo el órgano regulador de la electricidad, y justamente el gobierno quiere normalizar esto antes de entregar. Otros, los que se supone que podrían ser un cambio de signo, quieren que sea después. Pero sea antes, no debería ser. Y si es después, tenemos que estar atentos para que se haga en condiciones de que sea un organismo... No sospechado, por lo menos. No sospechado, con participación y con cursos muy serios, cosas que... Y participación de los consumidores, ¿no? Que eso es algo de los usuarios, en realidad. Participación de los usuarios, que no tienen participación en los entes reguladores. Sí, eso siempre vos haces hincapié, me ha gustado traerlo a cuento. Bueno, otro de los subtítulos es distribución, y acá pongo la lupa en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano. ¿Por qué me comentaste que este tema te interesaba también hacer una puntualización? Bueno, en primer lugar, el ente regulador... ¿Quién lo va a regular? El ente regulador nacional creemos que tiene que subsumirse con el ente regulador del gas. No hay razón para que haya dos entes reguladores. Y el ente regulador nacional tiene que soltar la jurisdicción de regular sobre el conurbano bonaerense y sobre la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ya tiene su ente regulador. La ciudad de Buenos Aires tiene un ente regulador más pequeño, digamos. Se le transferirán recursos y tiene que ser regulado por ahí. No vamos a ver por qué se paró esto, pero ha habido intereses de... Si regulaba la provincia, si regulaba la provincia, tenía que poner el dinero para los subsidios, entonces no lo quisieron hacer. Ha habido chicanas de ese tipo. Pero en todos los lugares del país, el regulador es la provincia y en este caso la ciudad de Buenos Aires. La regulación de Denor y de Sur... La regulación de Denor y de Sur... Hemos tenido una revisión tarifaria del 2017. Ahora se está dilatando una nueva revisión tarifaria. Esa revisión tarifaria del 2017 fue sesgada en favor de los intereses de las empresas. Básicamente, la tasa de rentabilidad, la calidad de servicio que le exigió era hacer un poquito, mucho la vista gorda a favor de las empresas. Ahora, pero ese contrato, esa regulación tenía cinco años de vigencia. Quiere decir que el año 22 venció. Este gobierno debió haber hecho una revisión tarifaria el año 22 y entrar a regir desde el año 22. En cambio, ahora, como no se hizo, si se va al 24, van a ser dos años donde aquellos derechos generosos que heredaron del macrismo se van a seguir sustanciando. Esa red, ya digo, básicamente, hablamos de regular a Denor y de Sur. Creemos que tienen que seguir esas empresas. No hay razón para hacer un cambio brusco que sería costoso. No hay razón. Eso sí, hay que ponerlos en vereda. Hace falta una revisión tarifaria que los ponga en vereda. Y eso, básicamente, con la tasa de rentabilidad que en su momento tuvo objeciones muy serias y con la calidad de servicio. Calidad de servicio que, en algunos casos, se fijó por niveles inferiores al del mil novecientos a noventa y dos. Niveles de calidad de servicio que no se toman en cuenta, no se toman en cuenta ni se evalúan los cortes que interrumpan el servicio menos de tres minutos. Con todo lo que avanzó la tecnología en treinta y un años, un corte de tres minutos es una eternidad. Es una eternidad. Por eso, van, se paran, cortan, a lo sumo, si se quema un aparato se puede ir a reclamar. Pero los cortes, y son cortes que a nosotros nos pegan, pero cuando pegan en una producción fabril, parar un tren de laminación que se corte la cadena, claro. Que se corte la cadena tres minutos. Y eso no está, todavía no está regulado. Bueno, ese es el aspecto más serio que debe tomar en cuenta el regulador. Espero que haya audiencias públicas, como ha habido, y iremos a las audiencias públicas a llevar estos temas. Y espero que, bueno, quiero pensarlo mejor, que las cosas se van a hacer bien y van a venir con una propuesta razonable. Bueno, son muchos los subtítulos que nos quedan, pero yo creo que por ahí podemos pasar hacia el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Yo creo que es interesante esto también, ya que hicimos nosotros un panorama en general desde el comienzo de la energía en la Argentina o su relación con el país hasta pasamos por, bueno, por épocas importantes, bisagras, lo que fue la recuperación de la democracia, lo que fue el menemismo con las privatizaciones, lo que fue el macrismo con ministros, digamos, que tenían alguna suerte de interés mientras ejercían en la función pública y a la vez tenían intereses privados. Bueno, ¿qué avizorás? ¿Algo contaste con el tema de los entes reguladores que tendría que ser por ahí quizás lo mejor que el próximo gobierno sea el que defina sus autoridades? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se viene? Bueno, gracias. En realidad, nos ha quedado clarísimo. En realidad, sí, porque tengo la misma claridad de los que son candidatos y las propuestas que hay. Eso es, es la síntesis, la síntesis es el silencio, qué bueno que estuvo. Notás que el tema no está en agenda, entonces. No, lo único que he leído algo ha sido la, lo que sería la plataforma de la Unión Cívica Radical, que no sé en qué medida habrá sido escuchada y tomada en cuenta en la mesa de Cambiemos, porque se supone que Cambiemos vendrá con un programa que no se ha publicado, un programa de gobierno que no se ha publicado y ahí y que haya intervenido algunas ideas que por otro lado en algunos aspectos lo dejan bastante 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 en el aire porque hay hay muchos puntos de ese programa de gobierno que dice vamos a investigar cómo está tal cosa, vamos a investigar cómo está tal otra, vamos a estar y bueno y no sé esto será un esfuerzo de voluntarismo pero estoy diciendo prácticamente lo que lo imprescindible para hacer no me no me no me no me quiero quedar corto esto que estoy diciendo es imprescindible bueno si van a seguir los concesionarios van a seguir los concesionarios bueno buenas exigencias y tarifas y tarifas razonables con una tasa de rentabilidad a la baja para los próximos cinco años para Buenos Aires no veo no veo otra cosa pasas al al transporte el transporte de energía es un caso bastante interesante porque como peso en los costos finales pesa poco pero como elemento de armonizar el sistema que funcione es fundamental el transporte porque una generación en un parque solar en el norte en Jucuy una generación en la Patagonia eólica por ejemplo eólica una solar sobre en el norte en el noroeste todo eso requiere requiere de vinculación y esa vinculación que se llama transporte de energía lo que se planteó el año 92 como solución no la voy a explicar en detalle una solución privatista competitiva mercadista no es que fracasó acá fracasó en todo el mundo entonces el transporte vemos que no hay otra solución que lo tiene que planificar y armar el estado y lo más sencillo son las rutas para integrar y hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos grandes mercados si grandes mercados un minuto te queda grandes mercados al diablo no más grandes mercados y hubo que vincularlo hubo que vincularlo con con caminos y esto hay que vincularlo con redes y esto hay que hacer un planeamiento y hay que hacer una inversión muy fuerte en la generación en la generación tenemos ahí dos monstruos dando vueltas que son las obras de Santa Cruz y una nuclear acá en Atucha que está en un negocio con los chinos que no sabemos en qué estado está que cuesta mucho dinero que es muy importante y que está bastante en el aire eso es lo que está funcionando ahora tenemos que avanzar en energía eólica solar y tenemos que avanzar en complementándola con energía de mando combustible que tiene que ser el gas y ese uso del gas tiene que ser lo menos contaminante posible con Carlos bueno muchísimas gracias sé que te quedaron un montón de temas en el tintero así que vamos a hacer una cosa próximamente te vamos a tener de nuevo acá con un cocheo previo de Matías Rodríguez que te va a estar así monitoreando con el tiempo bueno espero que haya un poquito más de programa de los candidatos y poder venir a criticar o aplaudir o decir cuál es lo mejor hasta ahora claro que es lo que te preguntaba yo en la agenda de campaña de los candidatos o precandidatos a todo a jefe de gobierno porque incluye los distritos a presidente porque incluye obviamente lo nacional este tema parece por lo menos ajeno o ausente que es lo que